La Caricia de Jesús Un milagro convirtió la red en tierra El balón hizo palomas que aterrizaban su paz En la isla soledad, borrando una absurda guerra Judas no fue a esta tarde, lo expulsaron por traidor Y once apóstoles de Cristo con sus oídos al cielo Consultándole al Señor Y Jesús dijo me voy De tácticas ya no hablo pero un consejo les doy La pelota siempre al diez Que ocurrirá otro milagro El diez susurró a su oído Novia eterna ven conmigo Te llevaré de paseo Que no verá todo el mundo Y sabrán cuánto te quiero La pelota enamorada Blanca piel inmaculada Se entregaba sin fútbol Pasó el atlete tercio pelo De su eterno gran amor Novia y granas de baile Comenzaba su paseo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!